En este mes de noviembre, finalizamos con creces los talleres del 2020, donde participaron cientos de alumnas y alumnos en nuestras clases por Zoom. Cada día, te acompañamos junto a los profesores de los talleres de la Corporación Cultural de Talagante. Taller 21 Sueños Down, impartido por el profesor Yonel Meneses. Todos los lunes, con más de 20 alumnos participando a través de la música, logrando un desarrollo psicocognitivo de niños y niñas con necesidades educativas especiales, integrándose de mejor manera a la sociedad. Taller de Crochet Moderno, impartido por la profesora Mónica Hernández. Las cosas que hemos hecho este año, y vaya que hemos hecho cosas, los materiales que vamos a usar van a ser restos de lana que tengamos en la casa, cualquier tipo de... Todos los martes, con más de 25 alumnas participando de tejidos, mejorando las técnicas de Crochet y desarrollando la capacidad manual mediante la tejeterapia. Taller de Literatura, impartido por la profesora Lucy Mendoza. Por debajo de la puerta y las ranuras de la única ventana, aparecieron los primeros rayos divinos. La literatura, no solo leerla, sino sentirla. Todos los miércoles, con más de 12 alumnos en el año, fomentando el conocimiento de la literatura chilena a través de indagación de vida y obra de grandes autores chilenos. Taller de Yoga Infantil, impartido por la profesora Karola Inarce. Para que lo pasemos bien, para cuidarnos y para también aprender jugando. Yo espero todos los miércoles para poder hacer la yoga, porque me enseñan nuevas cosas, bueno para mi cuerpo y bueno para mi corazón. Todos los miércoles, con más de 28 alumnos en el año, participando de evidencias del yoga infantil, entregando herramientas que servirán a lo largo de su vida, creando un canal formativo, adquiriendo y potenciando los beneficios de conciencia y salud mental a través de la relajación y meditación. Taller de Teatro, impartido por el profesor Luis Alarcón. En este caso a la Fran, que rápidamente vaya a una plataforma, ustedes rápidamente también tienen que buscar una plataforma en su espacio. Muy buena forma para aprender sobre el inicio del teatro, sobre cómo desarrollarse en el escenario. Todos los viernes, con más de 12 alumnos durante el año, generando una plataforma escénica expresiva, que permitió reconocer e identificar posibilidades de comunicación, por medio del cuerpo, la expresión verbal y sonora, la creatividad colaborativa, por medio del lenguaje escénico teatral. Taller de Pintura al Olio, impartido por la profesora Madalena Lovao Tello. Todos los sábados, con más de 25 alumnos, enseñando a través de las artes visuales. El saber estimular la comunicación y creatividad, entendiendo la pintura como un medio de expresión personal y de representación de la naturaleza, encontrando su propio lenguaje visual. Taller de Poesía, impartido por la profesora Marión Canales. Todos los sábados, con más de 15 alumnos durante el año. Es una forma de dar la vuelta a la página de una manera creativa, transformándolo en un proceso de experiencia válido y que también puedan ustedes usarlo como un material de creación. ¿Por qué chocan las olas? Las olas no chocan, se encuentran a sí mismas, buscan escapar de la ira de Dios. Del silencio profundo nos devuelven la basura, nos llevan a lo concreto, nos vomitan. Despertando el interés por la poesía, reconociéndola en las experiencias colectivas e individuales, desde lo cotidiano como una oportunidad creativa y transformadora de la realidad, desde la literatura. Queremos agradecer a todos quienes fueron parte de los talleres del 2020. Talleres que, por cierto, y sin duda, fueron distintos a los que actualmente estamos acostumbrados. Y por eso, queremos enviarle un fraternal abrazo a todos los alumnos y alumnas que prefirieron acompañarnos vía Zoom, por supuesto, en las Masterclass y en los más de 20 talleres que tuvimos durante este año. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y por supuesto, pronto nos estaremos viendo con más talleres artísticos. ¡Suscríbete al canal!